Amor no me digas adiós Sé que no desvío, te necesito a ti Te quiero, te quiero con toda mi alma Te quiero conmigo, no te me puedes ir Te quiero a ti ¿Por qué no comenzamos de nuevo? Te quiero a ti Por favor no me dejes solito Te quiero a ti Ahí estoy para toda la vida Te quiero a ti Te quiero a ti Una más, funcionando el tiro La cumbia romántica Somos nosotros, eh Ocho corazones Eh, relicción De la música Amor no me digas adiós No te vayas No digas que todo se termine así Recuerda la vida que un día soñamos Recuerda que yo Recuerda que yo Voy a hacerte feliz Te quiero, te quiero mi amor No te vayas Sé que no desvío, te necesito a ti Te quiero a ti Te quiero, te quiero con toda mi alma Te quiero conmigo, no te me puedes ir Te quiero a ti ¿Por qué no comenzamos de nuevo? Te quiero a ti Por favor no me dejes solito Te quiero a ti Ahí estoy Ahí estoy para toda la vida Te quiero a ti Te quiero a ti Baile, baile Ocho corazones ¡Qué tal! A guaranteed ¡Hey! ¡Redmişero! De la historia de música Dale ja Mañanza El Che Gracias por ver el video.